Bien, continuamos con la información y es que la noticia más impactada o que más impactó precisamente en este día es sobre la organización holandesa Women on Waves, que llegó a Guatemala a bordo del barco, precisamente del aborto como se le conoce. Este barco viaja por varios países del mundo ofreciendo interrupciones de embarazos a mujeres que así lo requieran y lo hacen en aguas internacionales para no infringir en la prohibición vigente que en este caso está en Guatemala. Este es el barco, un velero para 10 personas que trae activistas de Brasil, Austria, Alemania, Holanda, España y Guatemala, quienes pretenden trasladar a mujeres guatemaltecas a aguas internacionales para interrumpir embarazos no deseados. La fundadora de la ONG, Rebecca Gomberts, asegura que cada año unas 21.600 mujeres en Guatemala ingresan a hospitales con complicaciones relacionadas con abortos clandestinos, lo que señaló como la tercera causa de mortalidad materna. El plan es subir a cinco mujeres al barco para llevarlas a aguas internacionales. En el viaje, médicos le dan una charla sobre salud y derechos reproductivos. Si la mujer tiene menos de 10 semanas de embarazo, le ofrecen medicamentos para inducir el aborto. El médico austriaco Christian Fiala, integrante del grupo, indicó que el tratamiento abortivo es 99% seguro y que es autorizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La brasileña Leticia Zenevich, portavoz de la ONG, dijo que es la primera vez que llegan a un país latinoamericano después de llevar el barco a Irlanda, Polonia, Portugal y España, donde ha desatado protestas de grupos contra el aborto. La organización pidió al gobierno guatemalteco que se despenalice el aborto, explicando que se trata de un procedimiento médico estándar y de un derecho humano.